¿Cuántas personas han colocado su partido en esta fundación que en parte se ha convertido en una administración paralela? Señor Fabra, ¿qué cantidad exacta debe el Consejo a los servicios sociales o las entidades privadas que trabajan para los servicios sociales financiados por el Consejo y a las personas que también tienen derecho a una ayuda o subvención por parte de la Consellería de Bienestar Social? Una de las cuestiones más importantes que está llevando a cabo lo que es esta llenaridad es ajustar el coste de la administración para que podamos atender aquellas cuestiones que son fundamentales. Y dentro de las mismas está la atención a las personas. Nos cuesta creer su manifiesta insensibilidad a las personas más vulnerables, a los dependientes, a los mayores, a las personas que tienen riesgos de exclusión social como son los menores, como son las mujeres, como son los inmigrantes, a las personas discapacitadas. No puede decir, señora Sanz, que esta llenaridad está desatendiendo a las personas, porque no lo estamos haciendo. Estamos intentando ajustar lo que es la dimensión y el coste de la administración para precisamente eso, seguir ocupándonos de las personas, que es lo que más nos preocupa en estos momentos. Le cito. Mujeres maltratadas, cierre de centros de 24 horas, supresión de vigilantes jurados y el centro de atención, por ejemplo, de mujeres de Castellón, no cobra nóminas desde octubre. Personas dependientes. El boicot a la ley es evidente desde el primer día. Ahora congelada por el señor Rajoy. Menores. Los atrasos en los centros y programas de atención a menores ponen en riesgo a los niños que allí están, en estos momentos, viviendo. Los atendidos ponen en riesgo al sector y, en concreto, se deben nóminas entre dos y cuatro meses. Fundación Síndrome de Don de Castellón. Deudas, 550.000 euros. ONG Patín de Castellón, que trabajan con drogos dependientes. Deudas de 225.000 euros. Alicante Acoge. Es un escarnio. 21 años trabajando. Tres nóminas de retraso. Y abocado al cierre de dos pisos de acogidas, donde residen seis menores. Asociación de Familiares de Integración de Enfermos Mentales. Va a solicitar el cierre ante el impago de las subvenciones del 2010 y 2011. La situación económica es la que es. Y solo hay una forma para intentar que vuelva otra vez a dinamizarse la economía. Y es generar el escenario que permita que las empresas puedan desarrollar proyectos que hagan que se puedan contratar personas. La Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado Fundar fue creada en 2001 cuando el señor Blasco era conseller de Bienestar Social. Como una entidad privada sin ánimo de lucro, pero que en la actualidad recibe un 80% de fondos públicos y cuyo presidente del patronato es ahora mismo el conseller Jorge Cabré. ¿Debería de usted dar explicaciones acerca de cómo entiende la política del voluntariado? ¿Para parasitar entidades en las que colocar gente a dedo? ¿Puede usted contestarme? Si es consciente de que gran parte de los contratos de fundar han servido para mantener a personas trabajando en y para la Consellería de Solidaridad y ahora de bienestar social con sueldos por encima del convenio del sector, mientras ahora mismo se está negociando un ERE que no sabemos en qué va a consistir. La realidad es lo que ha dicho el señor presidente. La situación es la que es y están bajando las aportaciones. Es una fundación privada en la que algunos de los que tenían que aportar su cantidad han disminuido su presupuesto. Señora Sanz, necesitamos medidas que incentiven la economía. Ayúdenos, por tanto, a hacer que ese dinamismo económico, esos proyectos, esos planes que tenemos establecidos, cuenten también con su apoyo para que entre todos podamos generar empleo y riqueza en esta comunidad. Aquesta semana el presidente Fabra, la señora Johnson y compañía han tornado a ser protagonistas de un bienvenido Mr. Marshall a la valenciana. Eurovegas en Marinador. La gran recepta del gobierno valenciano para ir de la crisis. A la desesperada. Yo que fomenta la ludopatía. Oferimos a ser el prostíbul de toda Europa. Los nuestros representantes públicos están plegándose a los intereses del señor Gerd y del señor Adelson. Eurovegas, un limbe legal en materia de menores. Céntrese usted en la pregunta correspondiente. Me estoy centrando. Presidente, ¿pensa usted hacer la compañía del señor Gerd en la su aventura americana? Nuestra realidad es contundente. Uno de cada tres ancianos vive bajo el umbral de la pobreza. El 32% de las valencianas de más de 65 años es pobre. Uno de cada tres jóvenes están en riesgo de pobreza. Mientras que la pobreza se extiende, ustedes reducen y precarizan los sistemas de protección. Y esto en la comunidad que usted preside, señor Fabra. ¡Gracias! ¡Gracias!